Y bueno, para nuestra universidad sin duda es un orgullo, un honor, el que otro de nuestros académicos, otro de los integrantes de esta gran familia de la Universidad de Chile, haya sido reconocido con el premio, no cierto, nacional de ciencias naturales del año 2022. Nos referimos al químico farmacéutico de la Casa de Estudios, doctor en bioquímica y actual vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencias, el profesor Sergio Lavandero. Profesor, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Como ya dije, nos sentimos orgullosísimos, por supuesto, de que sea usted además, quien siempre ha tenido tanta buena disposición con nuestra radio, siempre dispuesto a colaborar. Muy buenos días, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muy buenos días, Juanita y Claudio, y a todos los auditores de Radio Análisis de la Universidad de Chile. Profesor, siempre hay mucha discusión respecto a quién va a ser el premio nacional de literatura, a quién va a ser el premio nacional de arte y da la sensación de que las ciencias se van quedando como un poquito escondidas en estas proyecciones que hacen los medios de comunicación. Y quiero preguntarle, efectivamente, todavía nos falta a los chilenos apreciar y valorar la importancia que tiene la ciencia para nuestro presente y para nuestro futuro también. Bueno, creo que es una responsabilidad mixta, efectivamente, de la sociedad valorarla, pero también de nosotros hacerla llegar a la sociedad. Entonces, no le echemos solamente la culpa al empedrado, sino que también nosotros como científicos tenemos que acostumbrarnos a salir de nuestras cuatro paredes y estar en estrecho contacto con nuestra sociedad. Sí, profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias también por atendernos. Claudio lo saluda por acá, también lo felicitamos, por cierto, por este reconocimiento que recibió durante la jornada de ayer. Para nuestros auditores y auditoras que quizás no están muy familiarizados con el trabajo del profesor Sergio Lavandero, hay que decir que él es uno de los científicos chilenos más reconocidos en los últimos años, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, por su aporte al conocimiento, por ejemplo, de las enfermedades cardiovasculares. Son aproximadamente 38 años de carrera, un poco más, en los que ha logrado describir aspectos relacionados a esta materia, tanto desde la génesis celular hasta el desarrollo de variadas patologías cardíacas, por supuesto, entre otras investigaciones que ha realizado el profesor Lavandero. Profesor, usted se ha encargado cada vez que ha sido entrevistado también de valorar el rol de la educación pública en la generación de conocimientos y en la formación, por supuesto, también de nuevos talentos. Usted mismo se ha reconocido como un hijo de la educación pública. ¿Qué importancia cobra esto, además, en un periodo en el cual se está discutiendo respecto del valor que se le tiene que dar precisamente a la educación pública y cómo recuperarla, además? Bueno, creo que, como he dicho, que hoy día he obtenido este premio, se debe a que tuve el privilegio de pasar por el Instituto Nacional y también la Universidad de Chile. Y lo manifiesto para mí, no hay ninguna posibilidad que nosotros, como país, lleguemos a otro nivel de desarrollo si es que no tenemos una educación pública de calidad que es masiva, pero también junto con la educación una inversión en lo que es ciencia, tecnología, innovación, y que también estimulemos el emprendimiento. Para mí esas son las claves de lo que nos va a llevar a otro nivel, pero la base es la educación. Profesor, a propósito de la inversión que usted menciona, durante la campaña, el actual presidente de la República anunció un aumento, ¿no es cierto?, del PIB destinado a la ciencia, a la investigación, ¿hay algún progreso, ha habido conversaciones? ¿Usted sabe si efectivamente eso se va a concretar? ¿En qué plazo? Porque tal como señala, si no invierte el Estado, al parecer los privados tampoco tienen mucha disposición a invertir en la investigación y en la ciencia en nuestro país. Sí, bueno, creo que hay una responsabilidad de Estado porque yo, como tú bien mencionaste, yo llevo más de 38 años y el diagnóstico por muchos gobiernos de distinto valor político ha sido el mismo que hay que invertir, que tenemos muy baja inversión, pero cuando tuve la oportunidad de conversar en ese entonces como precandidato del presidente Boric y también con el actual ministro de Ciencias, ex vicerrector de investigación de la universidad, yo creo que ellos lo tienen claro, pero hay que pasar, siempre digo, de la promesa a la acción. Hasta la fecha hemos tenido solo promesas. Yo, la primera vez que cuando vea que efectivamente voy a ser uno de los primeros en reconocerlo y aplaudirlo. Bueno, estamos expectantes, justo probablemente está comenzando el periodo de discusión del nuevo presupuesto y ahí vamos a ver una señal clara si se mueve la aguja en alguna magnitud. Pero hay que tenerlo claro para hacer un salto de lo que llamo cuántico. Yo soy químico también, así que cuántico significa considerable. Hay que hacer un nivel de inversión como lo hacen otros países. Digamos, no basta una poca, una variación pequeña. Se requiere realmente algo bastante grande porque sin desarrollo económico y ese desarrollo económico tiene que venir de la mano de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Y también otra cosa, esto no basta el esfuerzo solamente del Estado. Tiene que haber un incentivo o el sector privado tiene que hacerlo y pasar de una visión extractivista a una visión más moderna también de la economía. Hay algunos indicios, sobre todo en la gente joven, aprecio emocionado en alguna entrevista, por ejemplo, lo que pasó con esta empresa Notco, en que el desarrollo chileno, la aplicación de inteligencia artificial al desarrollo de nuevos productos alimenticios, una empresa que hoy día está valorada, lo que llamamos unicornio, más de mil millones de dólares. Entonces, los ejemplos virtuosos hay que conocerlos, hay que expandirlos, pero necesitamos efectivamente que tanto el sector privado como público hagan esto. No hay país en que las dos cosas no ocurran. Profesor, durante mucho tiempo en nuestro país la inversión en ciencia fue, por calificarla de alguna forma, calificada como riesgosa en el sentido de que era poco rentable, tomando en cuenta también el modelo productivo que tiene actualmente nuestro país. Pero a partir de la pandemia hubo una suerte de reconocimiento respecto de que es necesario que los países avancen en mayor autonomía en ciertas materias para no depender y de esta forma reaccionar de mejor manera a ciertas emergencias. Comparte que se ha producido un cambio en esa mirada que por muchos años predominó en nuestro país de ver a la ciencia como casi una inversión poco rentable. Bueno, hay que tener claro que cuando se invierte es a largo plazo. No hay una inversión con respecto a otras que es más inmediata. Así que eso, claro. Y esto también, para ser justo, ocurre en muchos países. Yo creo que algo que ocurrió en la pandemia, no solamente en Chile, sino prácticamente en muchos países del mundo, en reconocer que la ciencia tuvo un tremendo valor en ayudarnos en la pandemia. Y no solamente en las vacunas, porque mucha gente los centra en las vacunas. Hoy día la gente común y corriente habla del PCR. De hecho, me tocó a mí estar en el ex-fondes, o en ese instante que hoy día es la NIT, de cuando financiamos el primer proyecto de investigación en PCR. Al principio daba la impresión que parecía un juguete de cierto científico, pero posteriormente, aparte de hacer ese descubrimiento, que al principio se pensaba que era algo que no tenía aplicación, hoy día tú lo puedes ver, que no solamente en el diagnóstico del COVID, se usa en el diagnóstico del VIH, en la agricultura, en la salminocultura, muchas, por lo tanto, muchas veces no nos damos cuenta de la implicancia que a largo plazo tienen estos descubrimientos científicos. Entonces, a eso es la mirada de largo plazo, y claramente ahí se requiere una mirada de Estado, no de gobierno. Un gobierno, son muy de corto plazo, sino que nosotros como país tenemos que, independiente de lo que pensemos políticamente, el progreso de Chile pasa por una inversión de largo plazo en todas estas áreas, tanto en el sector público como privado, pero tiene que ser considerable. Y vuelvo a decir, esto de la pandemia, no solamente la gente acostumbra hablar solo de la vacuna, pero hubo muchas otras hallazgos científicos que por lo menos ocurrieron fácilmente 50, 70 años atrás y que hoy en día en la pandemia lo hemos utilizado. Por ejemplo, tratamiento, ayer hice clases, así que sigo haciendo clases, por si acaso, me encanta hacer clases. Y le he explicado a mis estudiantes el ejemplo, por ejemplo, de lo que fue el uso de la dexametasona, de los pacientes que tenían o tienen COVID grave, ¿me entiendes? Y esa fue una droga descubierta aproximadamente en el año 1936. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de que hay hallazgos científicos que tienen enorme impacto a largo plazo. Sí, sin duda ahí es donde falta también más difusión para que todos nos internalicemos de lo que significa y de la importancia que tienen estas investigaciones, estos descubrimientos, la producción, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, este tipo de drogas que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Doctor, una de las iniciativas del Estado de Chile fue el tema de las becas y de mandar, ¿no es cierto?, a jóvenes a formarse en el exterior, a hacer estudios de doctorado particularmente. ¿Ha tenido influencia, ha sido positivo a la vuelta de los años esa iniciativa estatal y la inversión que se ha hecho en eso o se podría haber dejado todo eso aquí en Chile? Bueno, primero varios, siempre hace positivo invertir de la gente joven que salga y conozca otras realidades, pero en mi opinión fue un plan un poco pobre en el sentido de que no basta mandar gente afuera, sino que nosotros tenemos que desarrollar un mecanismo completo en el sentido de reinserción, esto significa contratar a esta gente joven tanto en las universidades públicas, privadas u otros centros de investigación o en el sector productivo, hay que darle escupo a ellos, hay que desarrollar infraestructura, hay que darle financiamiento, por lo tanto cuando uno hace estos planes no basta solamente con mandar la gente afuera. Siempre va a ser positivo en los valores de las becas, pero en mi opinión es incompleto lo que hemos hecho y por eso se requiere una mirada un poco más completa de largo plazo. Y eso siempre va a tener impacto, pero el impacto podría ser mayor y tenemos que, en ese caso, dar el ejemplo de nuestra universidad. Una de las cosas que nosotros no contratamos, tanta gente joven, tenemos un recambio todavía lento, no hemos tenido procesos que permitan incorporación de todo este talento en forma masiva a nuestra propia universidad. Entonces, de hecho, me gusta también tener esta mirada un poco no complaciente y no solamente mirar afuera de nuestra casa de estudios, sino que también nosotros como universidad deberíamos hacer un enorme esfuerzo en ese sentido. Estamos conversando con el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022, químico farmacéutico de la Universidad de Chile, doctor en bioquímica, actual vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencias, profesor titular de nuestra casa de estudios, Sergio Lavandero. Profesor, usted ha destacado también la importancia de no solamente desarrollar la ciencia a través de la investigación, sino que también respecto de la importancia de su vinculación con la sociedad. ¿Cómo se debe desarrollar esos procesos de vinculación para que finalmente la ciencia sea más, o la comunidad pueda más participar y conocer más del desarrollo científico? Bueno, teniendo claro que tenemos nosotros, los científicos, también una responsabilidad social, no basta que estemos al interior de nuestras paredes, tenemos que acostumbrarnos que la ciencia y la sociedad se vive todos los días, no cuando hay actividades, por ejemplo, en Chile, de repente hacemos la Semana de la Ciencia. Yo dirijo un centro avanzado en enfermedades crónicas, un centro FONDAP, una iniciativa que hace un tiempo se desarrolló con el objetivo de hacer lo que llamamos investigación por misión, es decir, en áreas que nosotros consideramos prioritarias, como son la enfermedad crónica, el envejecimiento, como son el conflicto social, que hoy día lo vivimos de manera presente, como es la inversión en áreas como son energía no renovable. Pero junto con eso, también, una de las cosas que nosotros particularmente hacemos en este centro avanzado en enfermedades crónicas es vincularnos con la sociedad y tenemos lo que llamamos un PAREXPLORA, que es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, cuyo objetivo inicial era acercar la ciencia a las jóvenes generaciones, estoy hablando desde parvulario, básico, medio y el resto de la sociedad. Y nosotros lo hemos utilizado con ese objetivo, pero también como un mecanismo de intervención en lo que son las enfermedades crónicas, como por ejemplo, diría, nos preocupa mucho la obesidad. La obesidad, tres cuartas partes de los chilenos tenemos sobrepeso, un tercio francamente obeso. Hacemos una intervención en las etapas más tempranas de la vida. Incluso cuando, durante la gestación y las primeras etapas, es tarde después. Entonces, son ejemplos de que tenemos que tener una participación activa. Ayer me tocó inaugurar en la ciudad de Molina. Nosotros también, no solamente las cosas tienen que ocurrir en nuestro entorno inmediato, sino que también tenemos que tener una presencia a lo largo de todo Chile. Y ayer, a 200 kilómetros de Santiago, en la ciudad de Molina, hicimos una vinculación con el hospital de Molina para estimular el desarrollo de una feria científica. Y en eso tenemos, por lo tanto, que acostumbrarnos, no un día a la semana o acordarnos una vez al año, sino que es una actitud de todos los días, de estar vinculándonos activamente con nuestra sociedad. Profesor Sergio Lavandero, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022, académico de nuestra Universidad de Chile, actual vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencias. Nuevamente, queremos reiterar nuestras felicitaciones, nuestro orgullo, porque usted ha sido reconocido esta larga, larga trayectoria dedicada a la investigación, a la ciencia, y como usted señala, también, a promover y a vincularse con la ciudadanía para que podamos mejorar, en resumen, la calidad de vida de todos los chilenos. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por esta entrevista y quisiera no olvidarme de agradecer a muchos a mis profesores que me formaron acá en la Universidad de Chile, a mis estudiantes, porque yo no podría estar conversando hoy día con ustedes si no hiciera este reconocimiento y todo mi cariño a la universidad de mi corazón. Por supuesto, profesor, muchas gracias por estar con nosotros, que estés muy bien. Ya, muy amable, gracias, adiós. Buenos días. Buenos días. Juanita, son las 8 de la mañana, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero queda mucho programa por delante. Ya llega nuestro director Patricio López para continuar con las conversaciones, el análisis, en fin, la revisión de las noticias. Hasta las 10 de la mañana tenemos programa. Juanita, nosotros nos reencontramos mañana, un abrazo. Muy buenos días. Gracias.